El señor González Calderón era el delincuente que estábamos buscando, es indicado de por lo menos, al menos hay violaciones en la zona de Villa Urquiza. Denuncia y conmoción en Tapalqué detuvieron a un ex-pactor acusado de haber mantenido a una menor como esclava sexual durante 5 años. Descubrieron una banda que usaba chicos para robar, son un padre y sus dos hijos que están detenidos. Los reclutaban en La Plata y los llevaban a Bellaneda, les ofrecían comida, juegos y hasta drogas. Cayó una banda conocida como los Pincha Caños de Gas. La organización se dedicaba a realizar conexiones clandestinas y suministrar un servicio fraudulento cobrando cuotas. Argentina creo que como siempre tiene que salir a jugar a lo que sabe, a lo que viene haciendo los últimos partidos y conseguir el objetivo. ¡Gracias!